¡Llena la fiesta que estabas esperando! ¡La fiesta en la que no vas a parar de bailar toda la noche! ¡Recibimos octubre a lo grande! ¡Desde Cochabamba llegan las florecitas de Misque! ¡Una y otra vez siempre! ¡Este viernes 5! ¡5 de octubre! ¡En los ambientes del complejo boliviano! ¡Atepe! ¡Con todos sus éxitos de las chuelitas más bellas! ¡Buenitos! ¡Hola gente linda de toda Argentina! ¿Cómo están? ¡Somos Florecitas de Misque! ¡Atención y gente! ¡Todo confirmado por primera vez en Córdoba! ¡Esperanos! ¡Las Florcitas de Misque! ¡Invitados especiales! ¡Fraternidad! ¡Maya, Vivi, Salay! ¡Rompe corazones! ¡No te lo pierdas porque todos van a bailar y a cantar! ¡Te esperamos en la avenida Vélez Sárfil! ¡5600! ¡Córdoba capital! ¡Diversión asegurada! ¡Pide tus entradas anticipadas a los teléfonos! ¡Sánchez 351-368-8256! ¡Vargas 351-359-8759! ¡Y por Facebook en Producciones Unión Internacional! ¡Organiza Unión!